Este modo me permite realizar una enumeración sencilla del servidor de base de datos MySQL Proporcionando las credenciales adecuadas Entonces aquí voy a definir mi nombre de usuario Roots, para el caso del servidor Linux En el cual ya he averiguado su contraseña Y su contraseña, bueno, no tiene contraseña Entonces simplemente defino el rhost Show options Ya tengo todos los datos Simplemente ejecuto run La capacidad de obtener una mayor y copiosa cantidad de información Por ejemplo, bueno, tenemos aquí mayor información sobre este servidor MySQL Ha intentado aquí enumerar cuentas Y aquí ha obtenido algunas Bueno, no ha podido obtener los hash Bueno, por aquí hay algunos mensajes Usario root Hash de la contraseña vacía Usario no ha obtenido el hash Y otros usuarios Las siguientes cuentas tienen, me dice, contraseñas vacías ¿Listo? ¿Correcto? También podemos utilizar un módulo para el caso del servidor Windows Se utiliza un Microsoft SQL Server Utilizamos este módulo para el caso del SQL Server El anterior ha sido para MySQL en el Linux Y ahora utilizo este módulo para el SQL Server en Windows Aquí debo definir el password El password era password1 La memoria no me falla El usuario es a por defecto El puerto también lo dejo por defecto Y el RHOS es la dirección IP Este es 5 Y simplemente ejecuto este módulo auxiliar Entonces, aquí también obtengo una mayor cantidad de información Por el hecho de estar autenticado Y podemos Información sobre la información Parámetros de configuración Bases de datos en el servidor Points del sistema en el servidor Cuentas deshabilitadas Explicación de las contraseñas Y, bueno, por aquí Procedimientos almacenados Con permisos de ejecución Para poder ejecutar Comandos En el sistema subyacente Ahora Deberíamos aprovechar estas credenciales También para obtener algún tipo de acción En el sistema De la siguiente manera Vamos a hacerlo primero Con El servidor O utilizando MySQL Sobre el Linux Utilizando el siguiente módulo Admin Admin Vamos a explotar el hecho de ya tener las credenciales Entonces, ahora ya tengo las credenciales Recuerdan, utilicé este módulo cuando no las tenía Bueno Ahora voy a utilizar un módulo El cual Con las credenciales Obtenidas En este caso la contraseña no existe No, es nula Voy a definir Bueno El RHOS Y ejecutaré una sentencia SQL En este caso por defecto es Ejecutar una sentencia La cual me da la versión Del servidor Yo voy a ejecutar la siguiente sentencia Select Load file Y este load file Me va a cargar El archivo FASBWD Precedo Los comillas Con varias Slash Para Escaparlas Así sería el término de inglés Sí, bueno Traducido en inglés sería Para escaparlas Para ser interpretados Como Comillas Sino como parte De Este El comando Entonces pueden ver ya En la En la definición De la variable O de la opción Square Ya no se muestran Los backslash Sino las comillas Como deben Entonces cuando ejecute esto Si Si es factible Cargar este archivo Me mostrará Su contenido Ah Perdón Me faltó El Select Me faltó El Text Ahora sí Correcto Entonces De esta manera Yo he utilizado Las credencias Válidas A nivel Del servidor De base De datos De MySQL Para ejecutar Una sentencia La cual Me va a permitir Obtener El archivo FASBWD El archivo Donde Bueno Se obtiene Información Del usuario Ahora Yo podría hacer Lo siguiente El archivo Shadow Donde se almacenan Las contraseñas Veamos Los resultados En este caso No tengo Ningún tipo De respuesta Porque Bueno Una de las razones Puede ser No tengo los privilegios Para acceder Al contenido De este archivo Bien Correcto Pero ya el hecho De tener Un conjunto De nombres De usuario Me es útil Para poder Atacar Otro servicio Es más Poder intentar El mismo nombre De usuario Como contraseña O credenciales Más sencillos Como contraseña En blanco Correcto Esto mismo Vamos a hacerlo Entonces Vamos a aprovechar Estos credenciales Del servidor SQL Server Para el caso Del SQL Server En este Windows Bueno Voy a utilizar Este módulo SQL Haylots Este módulo Va a ejecutar Un Haylots Una carga útil Sobre El servidor SQL De Microsoft Utilizando El procedimiento De almacenado XP100BShell Entonces Muestro Las opciones Me indica Cuáles son Los métodos O las opciones Las cuales Debo de definir Yo voy a definir La contraseña La cual es Password1 El Rhost El cual es 35 El nombre De usuario Y Veamos Que más Tengo que definir Voy a definir El Rhost La contraseña A Y El payload Es decir La carga útil Aquello Lo cual ejecutará Con Estas credenciales Proporcionadas Entonces yo puedo Mostrar Puedo Conocer Cuáles son Estos Payloads Disponibles A utilizar Con este módulo Con la opción Show Payloads Perdón Payloads Estos son todos Los payloads Los cuales Utilizan Yo voy a utilizar El siguiente Payloads Windows Interpreter Me va a Dar una sesión Interpreter Utilizando Una Conexión TCP Inverso Este payloads Este payloads Yo debo De Definirle El host Hacia el cual Se va a Conectar Es decir Es un inverso Mi sistema Mi víctima Se va a conectar Hacia mi sistema Y de esta manera Yo voy a poder Interactuar Con la misma Entonces El host Será El host De mi Calilín Y eso Sería El puerto Lo voy a dar En 444 Yo podría Utilizar puertos Los cuales Sean factibles De atravesar El firewall Como 80 El 443 Lo voy a dejar En 444 Y eso Sería todo Si he realizado La Ahora Si Voy a Expos Perfecto Y tengo una sesión Me interpreta Correcto Muy bien Es un Linux Correcto Es un Perdón Es un Windows Y tengo Ya una sesión Con mi interpreter La cual Puedo yo Utilizar A propósitos De post explotación Hacer un volcado De contraseñas Elevar privilegios ¿Cuál es? Le damos aquí Lo siguiente Tienen Todas esas opciones Disponibles Aquí ya Empezaría su Acción De post explotación Pero Ya hemos Tenemos Un control En el sistema En cuestión Aproveitándonos De una vulnerabilidad En El servidor Microsoft SQL Para Tanto para Linux Como para Windows De una vulnerabilidad Y De una vulnerabilidad